Lávate la puta que te parió Bien ¿Dónde cae? Bien, parece que esa cayó viva arriba Parece que tiene que ir bien derechita Derechita, sí Ay, le ¿Dónde? ¿Dónde mierda? Una caja, una parada a la punta esta Bien ¿Y la otra? La otra caja no respawnió Uy, se fue hasta ahí arriba La caja Mierda Se vino hasta acá arriba No Para acá, bien Uy, este Este puto Ya lo había Es más, creo que no lo había hecho Pero que ya lo había Intentado Pasar bien Vamos bien Por ahora vamos Por ahora vamos Un poco Un poco Un poco vamos a ver si mi teoría sirve y si no, bueno, se va todo a la vida bien, ya va bien, y ahora veo si la puedo traer para acá, y porque en esta parte hay que pensar, yo estoy pensando, yo estoy haciendo lo primero que se me viene a la mente no, ni se te ocurra caer, caja de mierda, para acá, no, estete ahí ahí viene, así me gusta, y ahora vamos nosotros qué puta mierda, sigue igual ah, no, 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 ya entendí, ya entendí, ya entendí, no, ok que se te ocurra caerte, esta pelota, ya entendí lo que tengo que hacer cómo va esta caja, para allá ahora falta que esta caja vuele a la mierda como esta caja vuele a la mierda, y no llegue ahí arriba, se me jode toda la mierda por favor, caja a la puta madre, puto zoom caja entra abriendo llegaste? ay, te quedaste trabada, la re puta madre llegó viva, si si me trabo ahora, no me imagino cuando llegue al siguiente vuele por lo que estoy viendo, estoy tardando bastante no sé cuánto va a durar el vídeo levamos cajita movete movete tampoco tan rápido, me da la sensación de que te vas a caer no, tan rápido no bien, bien ahí estamos y ahora, no y ahora lo que tendré que hacer es llevar la misma pelota que traje la tengo que llevar de vuelta hacia ahí ah, sí, ya la, ya lo tengo es más, creo que yo me había quedado trabado en este mundo pero esta parte, recuerdo haberla pasado ay, o sea, que la parte donde dejé de jugar fue más adelante no quiero, no quiero ni intentar recordar qué fue lo que pasó caja entra en el agujero, por favor si se cae, responde acá ay, miren dónde quedó qué hija de puta eso, eso es una caja troll eso es una caja troll yo no me voy a ir hasta el borde que se vaya la mierda ay, respawné arriba no hubiera sido más fácil tirarla desde el comienzo ay, soy un pelotudo no, más acá bien aquí leízo, ahora todo lo que hicimos era para subir una puta caja acá que ahora no sube la caja ahí está, llegó viva ay, ¿y para qué quiero la...? o sea, la caja era totalmente inútil no era necesaria la caja por lo que estoy viendo la... ahí está el final del nivel eh, por lo que estoy viendo la caja era totalmente innecesaria pero bueno ay, esto no me gusta nothing 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 ¿qué? 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 tengo que seguir bien el recorrido no... no ir a lo bestia 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 ay, listo terminamos el... puto nivel no sé si este es el 4 o el 5 creo que... no sé qué nivel es ay, qué verdadero nivel paja jojojo hasta acá llega el nivel gracias por verlo en el próximo video chao barney no, barney no los observa estoy hecho mierda con este juego